Llegó el día, estamos en septiembre y hoy mismo fue el evento de Apple, el famoso evento de Apple. Tenemos ya confirmado el iPhone 13 y iPhone 13 Pro, anunciando también el Apple Watch serie 7. Tenemos de sorpresa el iPad mini 6, que estoy emocionadísimo, fue mi parte favorita del evento. Y el iPad 9 también, pero tenemos que hablar de todos los detalles. Primero que nada, gracias a las más de 150 mil personas que me acompañaron en el en vivo reaccionando conmigo y dando yo mis comentarios en tiempo real mientras era el evento de Apple. Gracias por acompañarme. En este video me voy a enfocar en todos los detallitos que no mencionaron en el evento y darle un resumen para los que no me pudieron ver en vivo, un resumen de todo lo que anunció Apple detallado. Entonces agarra así un snack y aquí está todo lo que tienes que saber del evento el día de hoy de Apple. Y primero que nada, Tim Cook tomó el escenario, nos deseó las buenas mañanas como lo hacen todos los eventos y nos platicó un poquito de Apple TV Plus. Ha tenido mucho éxito, más de lo que se esperaba este servicio de suscripción de Apple de contenido original. A mí me encantan series como The Morning Show, sí, Ted Lasso está increíble. Anunciaron segundas temporadas de todas estas series y shows nuevos y aparte viene incluido en muchos de los paquetes de Apple One. Si no han probado, todavía tienen pruebas gratis de Apple TV Plus. Simplemente anunciaron que vienen nuevas series y nuevas temporadas. Y después empezamos con lo bueno y el enfoque que es el hardware. Lo primero que anunciaron fue el iPad 9. Esto va a reemplazar el iPad 8 o lo que nosotros llamamos el iPad económico. 329 dólares es el iPad más barato que vende Apple y ahora está actualizado. Tiene exactamente el mismo precio que el año pasado. Viene en dos colores, ese es Space Gray y el plata. El año pasado teníamos un color dorado, entonces el color dorado ya no existe en el iPad económico. Pero tenemos el procesador A3, entonces brinca una generación del A12 que tenía antes que sí tiene muchas mejoras. Aproximadamente un 20% más de CPU, GPU y en el Neural Engine también agregaron núcleos. Entonces va a ser un procesador que te va a durar muchos años y por 329 dólares está increíble. Otra cosa que me gustó mucho es que ahora empieza en 64 GB. Antes el iPad económico empezaba en 32 GB que se me hacía algo absurdo en el 2020. Qué bueno que mínimo ya empezamos en 64 GB. La cámara de atrás se mejora debido al procesador que ahora muestra mejores imágenes y deja un poquito más de luz, pero eso es todo computacional. Lo que mejoró bastante fue la cámara selfie. El año pasado teníamos una cámara de 1.2 megapíxeles y ahora tenemos una cámara selfie de 12 megapíxeles. Es impresionante cómo ahora es más importante la cámara selfie que la cámara de atrás, especialmente en un iPad. Le dieron Center Stage también, que lo vimos por primera vez en el iPad Pro, donde se acomoda la cámara dependiendo de cuántas personas hay y la cámara te sigue si te estás moviendo. Esto va a ayudar muchísimo para clases en línea, trabajo en línea, conferencias por Zoom y FaceTime. Aparte la pantalla mejoró, ahora tiene True Tone y una gama más amplia de colores. Excelentes actualizaciones, pero desafortunadamente sigue siendo Lightning. Lightning no cambió a USB tipo C, que igual y eso era de esperarse por ser el iPad económico, pero nos quedamos también con la versión vieja del Apple Pencil. Apple Pencil 1 no tiene soporte para Apple Pencil 2. La buena noticia es que si necesitas mucha memoria, ahora la puedes topar con 256 GB, donde antes solamente tenías 128 GB. A pesar de que es Lightning todavía y todavía utiliza el Apple Pencil 1, creo que es una muy buena actualización. Y por el precio, este iPad todo lo que te da, francamente, es un muy buen negocio. Al final del día, esta es una ligera actualización al iPad más popular de Apple por ser el más barato. Ahora es una mejor compra, exactamente por el mismo precio. Pero me hubiera gustado el brinco a USB tipo C y al Apple Pencil. Quizá el siguiente año con el iPad económico vamos a tener el primer formato de iPad Air económico. Después tuvimos el iPad Mini, que para mí fue lo mejor del evento. Estaba bien emocionado por ver este dispositivo y no se esperaba que lo iban a incluir aquí en septiembre, pero sí lo incluyeron. Ya lo tenemos aquí todo, pantalla, un cambio de formato por fin en el iPad Mini. A mí me sorprendió que le dio soporte a Apple Pencil 2 de tamaño completo y se ve algo extraño y no lo mencionaron, pero los botones de volumen ahora están en la parte de arriba porque el Apple Pencil ocupa todo el lado lateral del iPad Mini. Entonces tuvieron que mover los botones de volumen a la parte de arriba. Pero este es el iPad que puedes agarrar con una mano. Yo por mucho tiempo utilicé un iPad Mini 2 y conozco mucha gente que es fan del iPad Mini. Por fin tenemos la actualización a todo pantalla con esa pantalla Liquid Retina. La pantalla crece a 8.3 pulgadas en el mismo formato, también con True Tone y de muy buena calidad con gama amplia de colores. Aquí sí cambiamos a conector de USB tipo C y esto me alegra para poder conectar muchísimos dispositivos y usar un solo cargador con tu MacBook y tu iPad. Yo quiero USB C, todas las cosas, me encantó verlo en el iPad Mini y como dije también el soporte para el Apple Pencil 2. Y en el iPad Mini actualizaron las dos cámaras, no solamente la cámara selfie. La cámara de atrás ahora es de 12 megapíxeles, donde antes la del iPad Mini era de 8 megapíxeles. Entonces tiene mucho más calidad, más luz y la cámara de atrás ahora sí la puedes utilizar. Aunque sea para escanear documentos o algo, va a tener mucho más calidad. Pero donde se vieron los brincos grandotes, al igual que en el otro iPad, fue en la cámara frontal, que ahora también es de 12 megapíxeles. Tiene lo de center stage, super ultra gran angular para incluir todas las personas. Que se va a utilizar mucho otra vez en llamadas de Zoom, escuela, en casa y muchas otras aplicaciones. Y si te interesa, ahora puedes grabar video en 4K con tu iPad Mini, donde antes no podías. Pero lo más impresionante del iPad Mini, aparte del diseño todo pantalla, es que tiene el procesador A15. El procesador más avanzado de Apple. Nos fuimos en el iPad Mini de un A12 a un A15 y el brinco es monumental. Este es el mejor procesador de Apple en un dispositivo que empieza en $499 dólares. Estoy completamente enamorado de este iPad Mini. Aparte los colores están increíbles. Tenemos estos cuatro colores que todos se ven excelentes. Especialmente ese morado y eso lo que están llamando Starlight, que es como que un blanco plateado. Se ve bien, bien interesante. Solamente tengo una queja con este nuevo iPad Mini 6. Y eso es que empieza en 64 GB. Me hubiera encantado que empiece en 128, pero todavía estamos en 64 GB. Como quiera, yo creo que el iPad Mini es un dispositivo más de consumo y no vas a estar almacenando tantos videos en ese dispositivo. Pero aún así, me hubiera gustado ver 128. Por cierto, le puedes poner 5G si quieres. Ahora es una opción en el iPad Mini. Y también tenemos nuevas bocinas. Cuatro bocinas en este iPad Mini que debe sonar excelente. Aparte, unas nuevas fundas también exclusivas del iPad Mini en unos colores bastante atractivos. Y luego tuvimos la presentación del Apple Watch Serie 7. Así como el iPad Mini para mí fue lo mejor de la presentación, esto fue lo peor. Fue lo que más me decepcionó el Apple Watch 7. Y no tanto porque esperábamos el formato cuadrado que se filtró por muchos lados de John Prosser y Mark Gurman y Ming-Chinguo. Todos pensaban que iba a ser cuadrado este año el Apple Watch Serie 7 y simplemente se ve igual que el Serie 6 todavía redondeado. Pero no me decepcionó tanto, por eso me hubiera gustado el cambio de diseño. Pero en realidad no hay tantas cosas nuevas con el Apple Watch Serie 7. Lo único que en mi opinión vale la pena y sí se ve increíble es la pantalla más grande que ya casi no tiene bordes. Crece 20% la pantalla, que en una pantalla tan chiquita se nota. Y podemos ver aquí la comparación de cómo ha ido creciendo la pantalla. Está increíble ahora que ya tenemos por fin un Apple Watch casi todo pantalla. Tiene nueva resistencia, que eso siempre es bueno. Antes no era resistente al polvo, solamente era resistente al agua. Ahora también es resistente al polvo. Entonces caídas o escalar o ese tipo de cosas, si trabajas con mucho polvo, este Apple Watch te va a ayudar un poquito en la protección. Sigue teniendo la misma resistencia al agua, solamente se agregó la durabilidad del polvo y algo que están llamando Crack Resistant. Es la primera vez que yo veo a Apple mencionar en su marketing Crack Resistant. Supuestamente es resistente a que no se esté dañando el vidrio por cómo lo colocaron en una nueva estrategia y tiene un nuevo tipo de vidrio. Pero literalmente eso es casi todo. Pantalla más grande y ahora es un poquito más duradero. También me gustó mucho que mencionaron que se carga más rápido. Ahora viene en la caja con un cargador de USB tipo C, donde antes venía con el viejo de USB tipo A. Y lo que permite este nuevo cargador es 33% más rápido la carga. Que eso es excelente. Si eres el tipo de persona que cargas tu Apple Watch rápido en la mañana y después te vas al trabajo, es bueno que puedas cargar tu Apple Watch Series 7 un poquito más rápido que la generación anterior. Pero aún así siento que no fue suficiente. No mencionaron nada, absolutamente nada en cuanto a salud. Hay rumores que igual te iba a medir la temperatura o la glucosa o algo. Sí, te mide el oxígeno desde la serie pasada, pero no vimos ninguna actualización en cuanto a sensores de salud. Tampoco hablaron del procesador, que se me hizo rarísimo por parte de Apple. Siempre mencionan el procesador y las mejoras y la optimización que tuvo. Y para mí, si no mencionaron el procesador en el evento, son malas noticias. Significa que tiene exactamente el mismo procesador. Algo que sí me gustó mucho es que por la pantalla más grande ahora puedes tener un teclado completo por primera vez en el Apple Watch. Entonces eso es bastante agradable, pero es software en realidad. Y sí, tenemos unas nuevas carátulas que se ven increíbles, pero en sí el hardware del Apple Watch Series 7 para mí fue lo más débil de la presentación este año. Pero Apple ya actualizó su página web y tienen un chorro de correas nuevas, muchísimos colores nuevos. Entonces quizá puedan comprar una correa para su Apple Watch 4, 5 o 6. O si ya les toca cambio al Series 7, sí tiene un par de actualizaciones importantes, pero nada muy emocionante, la verdad. Y tengan cuidado porque también están vendiendo el cargador de USB tipo C que te da la carga más rápida en tu Apple Watch. Pero solamente funciona en el nuevo Apple Watch 7 porque tiene un sistema diferente de carga el reloj. Si tú compras este nuevo cargador con tu Apple Watch Series 5 o 6, no lo va a cargar más rápido, entonces nada más como tip para que no caigan en eso. Y por último, lo que me sorprendió del Apple Watch Series 7 son los colores. Tenemos cinco colores diferentes en la versión de aluminio que se ven muy, muy padres. Ese verde me gustó bastante. Tenemos dos colores en el acero inoxidable y dos colores en el titanio, si es que quieres lo mejor de un Apple Watch. Y otra mala noticia del Apple Watch Series 7 es que va a estar disponible this fall. Lo que significa que Apple todavía no tiene una fecha de lanzamiento, todavía no lo puedes preordenar. Como ahorita que ya puedes preordenar los dos iPads, el iPad Mini y el iPad 9, el Apple Watch Series 7 ni siquiera salen los precios en la página. Se espera que los precios sean iguales a los que teníamos el año pasado, pero van a estar disponibles yo creo que en octubre. Y después nos hablaron mucho de Apple Fitness Plus. El éxito que ha tenido hasta ahorita, tienen nuevos coaches, tienen nuevos entrenamientos. Ahora puedes hacer pilates y un chorro de otras cosas que han ido agregando a este servicio, Apple Fitness Plus. Pero lo más interesante de todo fue que anunciaron varios países nuevos que van a estar viniendo muy pronto aquí en el otoño. Incluido en esta lista está México. También tenemos por ahí Brasil, Colombia, Portugal. Entonces hay otros países, estoy feliz que ya agregaron más países, Apple Fitness Plus. Y aparte aquí en México, entonces lo voy a estar probando, el servicio ya es tiempo de que haga ejercicio. Entonces tiene una sincronización muy padre con el Apple Watch que detecta mientras haces el ejercicio. Lo puedes hacer en el Apple TV, en el iPad, en el iPhone. Es un servicio muy atractivo que por fin voy a estar probando porque ya va a estar disponible en México muy pronto. Otras cosas que agregaron es entrenamientos ahora en 4K para que hagas ejercicio a toda la resolución posible. Y también group workouts, entonces puedes compartirlo a través de SharePlay y hacer ejercicio al mismo tiempo que alguien más que está en otro lugar. Entonces poder tomar como clases de pilates o clases de yoga a través de Apple Fitness Plus con alguien más a través del internet, sincronizados con el Apple Watch y todo. Poder hacer ejercicio con otras personas siempre hace el proceso un poquito menos tedioso. Entonces bien por Apple por promover el ejercicio, pero llegamos al final del evento y lo más importante el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro. Empezamos con el iPhone 13 y aquí está, se ve muy similar al iPhone 12, pero hay unas diferencias claves por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Por la parte de atrás ahora tenemos el módulo de la cámara en diagonal, donde antes lo teníamos vertical, entonces cambia estéticamente un poquito, pero el cuadro en sí, o sea todo el módulo de la cámara sigue siendo el mismo tamaño. Por la parte de enfrente tenemos el notch más pequeño. Desde el iPhone 10 no han reducido el tamaño del notch. Se puede ver que la bocina la movieron hacia arriba, ahora está en la orilla del iPhone y todos los componentes de Face ID los incluyeron en este notch que es como 20-25% más pequeño. Pero hay algo bien interesante que no mencionó Apple y esto lo encontré después en Twitter. Si vemos aquí esta imagen, no solamente el notch está más pequeño de los lados, pero está un poquitito más alto, un milímetro o medio milímetro más alto. Entonces Apple acomodó los componentes diferentes. Obviamente se ve más chiquito, nada más se me hizo curioso el detalle de que está tantito más gordo. Pero fuera de eso tenemos colores nuevos, me encantó el azul. El azul del iPhone 12 y 12 mini no me gustó nada, era un azul muy oscuro. Este me gustó muchísimo, tenemos también ese negro que se ve muy bien. No es mate completamente, pero es lo más cerquita que hemos llegado. Ese rojo, blanco y el medio dorado son buenos colores. Y en cuanto a mejoras, ahora el iPhone 13 tiene la pantalla más iluminada, exactamente 28% más iluminada, esto para habilitar contenido HDR. Lo que ahora están llamando Super Retina XDR. Básicamente la pantalla está mejorada. Y después fue la parte de la presentación donde nos presumen el nuevo CPU por parte de Apple, el A15, que como todos los años está rompiendo la competencia. Incluso dijeron en el evento que toda la competencia está dos años atrás, al menos. Ahora tiene unos nuevos núcleos de high performance y nuevos núcleos de low performance para tener más espacio para hacer más tareas. Y aquí hay algo bien curioso y es un poquito del marketing de Apple. Dice que es 50% más rápido que la competencia y 30% mejores gráficos que la competencia. Pero no nos dieron números a la versión anterior. Entonces yo sospecho que no cambió tanto el A14 al A15. Simplemente es un incremento que ha de ser de 5, 10 o igual hasta 15%. Pero nada muy significativo que impacta en la presentación. Entonces en vez de compararlo con el iPhone 12, que tiene un excelente procesador, lo están comparando con toda la competencia. Está mejor el procesador, pero no es el brinco más grande que hemos visto en cuanto a generaciones de iPhone. Y después hablamos de las cámaras. Aquí sí hubo un brinco más grande. Mucho más en la versión Pro, que ahorita hablamos de eso. Pero aquí en esta versión el sensor angular ha sido mejorado, más grande le entra más luz, más calidad. Y ahora tenemos Sensor Shift, que es la estabilización que el sensor se mueve y está estabilizado. Que antes lo teníamos en el 12 Pro, ahora viene en el 13 normal y el 13 mini. Hay una nueva función que viene al 13 y al 13 Pro que se llama Cinematic Mode. Esto lo que hace es cambiar de enfoques inteligentemente, dependiendo quién está volteando a ver a la cámara. Y tener este efecto como de Hollywood, donde se cambia el enfoque de la cámara para señalar diferentes cosas durante la escena. Funciona muy, muy bien de lo que vimos en el demo. Por supuesto que falta probarlo, ya que lo tenga yo en mis manos. Les voy a estar haciendo una reseña de qué tanto mejoró la cámara. Pero también en video vimos muchos avances. Lo más impresionante de esto es que al igual que las fotos Portrait, cuando tú tomas una foto en modo retrato, tú le puedes cambiar qué tanto se difumina el fondo. Entonces tú puedes cambiar qué tanto blur hay en la parte de atrás. Y ahora lo vas a poder hacer en video. Y que haga eso en tiempo real con cada cuadro del video está impresionante. Entonces tú puedes tomar un video y después cambiarle qué tanto enfoque quieres que tenga después de que ya tomaste el video. Eso está impresionante. Anunciaron también que ahora viene 5G para muchos países. Creo que dijeron más de 60 países. Entonces yo esperaría en muchos otros países, igual incluyendo México, ahora sí van a venir con la ventanita de 5G. Donde este año el 12 no venía con la ventanita de 5G. Era exclusivo de la versión de Estados Unidos. Puede ser que ahora sí estén habilitados los iPhones de México y otros países para 5G. Que yo esperaría 5G al final de este año en México. Y después hablaron de batería. Me encanta cuando aumentan la batería. Hicieron la pantalla más brillante. Mejoraron la cámara. Todo eso y mejor batería. 1.5 horas más en la versión del 13 mini. Y 2.5 horas más en la versión del 13 tamaño completo. Pero para mí esto pudiera solucionar el problema del iPhone 12 mini. Que se me hacía un excelente teléfono. Pero ahora con esto de tener una hora y media más de batería. Puede ser exactamente esa hora y media más que necesitas para completar el día. Es importante notar también que las dos cámaras ahora tienen modo Night Mode. Para tomar fotos de noche va a mejorar bastante con el iPhone 13. Tenemos fundas nuevas también. Aquí están todas las fundas con diferentes colores. Están excelentes en caso de que quieran una funda. Y aquí como que el resumen de las cosas nuevas. Que en realidad no fueron tantas. Pero yo veo esta queja todos los años de no cambió tanto el iPhone. Y si acabamos de cambiar de diseño con el iPhone 12. Entonces este iPhone 13 no cambió tanto. Es una mejor batería. Un mejor procesador. Una mejor pantalla. Ligeros cambios de diseño como el notch y la orientación de la cámara. Pero fuera de eso no hay mucho. Lo importante es que siga el mismo precio. Entonces el día de ayer comprabas un iPhone exactamente al mismo precio. Que estaba bastante peor que el de ahorita. Entonces tienes como dije mejor batería, mejor cámara, mejor procesador. Que son los pilares de un teléfono a exactamente el mismo precio. Y no nada más eso. Tienes hasta mejor almacenamiento. Porque ahora empiezan en 128 GB. Ya se murieron los iPhones nuevos de 64 GB. Qué bueno. Entonces pagar el mismo dinero por más almacenamiento también está excelente. Y no nada más el mismo dinero. Incluso en ciertos países puede estar hasta más barato el iPhone. Así es, lo dije. Apple va a estar vendiendo los iPhones más baratos en México este año. A comparación de los precios el año pasado a estos en dólares se quedó igual. Pero igual y por fluctuación del dólar o impuestos o tarifas. No sé. En México y puede que en su país también bajaron los precios del iPhone como 2 o 3 mil pesos. Entonces si eres de México la diferencia de ayer a hoy, ahora el iPhone es más barato. Tiene el doble de almacenamiento. Mejor batería, mejor cámara, mejor pantalla, mejor procesador. Lo que quiero decir es que es un muy buen momento para comprar un iPhone ahorita. Pero después nos vamos a la versión Pro. Que igual se ve muy similar al iPhone 12 Pro. Tenemos nuevos colores. Es el azul en vez de ser este azul que yo tengo por acá en el iPhone 12 Pro. Que era un azul más opaco, más oscuro. Este está más vibrante. Es como un azul bebé. Está bien interesante. No sé qué color me gusta más. Déjenme comentarios abajo a ver cuál compro para hacerle unboxings aquí. Pero todos los colores se ven bien. Otra vez es un Space Gray. En realidad no es el negro mate que algunos estamos esperando. Pero es lo que son los colores típicos de la línea Pro. Y ese color azul que se ve diferente. Nos muestran otra vez que el notch es un poquito más pequeño. Y que tenemos una batería más grande. Pero lo más importante con la versión Pro es que ya se confirmó 120 Hz. No nada más 120 Hz. Sino es una pantalla LTPO que se adapta a diferentes situaciones. Entonces puede bajarse hasta 10 Hz. Y luego hasta 120 Hz. Igual y viendo contenido así muy rápido. Te lo pone a 120 Hz. Pones un video de 30 cuadros por segundo. Te lo pone a 30 Hz. Luego te vas a Instagram y te lo pone a 60 Hz. Cambia dependiendo de lo que estás haciendo. Pero el hecho de que llegue a 120 Hz la interfase y muchos aspectos va a estar increíble. Especialmente para gaming. Los que utilizan mucho su iPhone para jugar videojuegos. Subiera 120 cuadros por segundo. Los videojuegos se van a sentir mucho más rápido y fluidos. Tener una pantalla de 120 Hz es increíble. Sí, Apple es de los últimos. En cuanto a sus dispositivos, tope de gama en incluir 120 Hz. Pero por fin ya lo hicieron y yo estoy súper feliz. He usado ProMotion en los iPad Pros y funciona excelente. Es ese tipo de cosas que no piensas que vas a notar. Pero luego cuando regresas a 60 Hz sí lo notas. Y después mejoras en las cámaras. Que como dije aquí dieron un brinco más grande que en la versión 13 normal. Los tres lentes cambiaron. Tienen diferentes specs. Todos los lentes ahora son más abiertos. Tienen hasta diferentes dimensiones. El telephoto ahora es de 77 milímetros. Entonces tiene más zoom. Te permite zoom hasta 3x. Donde el año pasado era 2.5x. Entonces más adelante con más calidad las fotografías. Más luz, más grandes los sensores. Night mode en todos los lentes para fotografías de noche. Y algo que me impresionó bastante. Que nunca hemos visto ningún iPhone hacer en la historia de iPhones. Fotografía macro. El lente ultra angular está habilitado para enfocarse en una distancia de 2 centímetros. 2 centímetros es literalmente esto. Entonces vas a poder acercar tu iPhone así. De lo que le quieras tomar una foto. Por ejemplo aquí una foto de una flor que tomaron con el iPhone 13. Y tener este estilo de fotografía macro. O la hoja que podemos ver aquí donde se ven los detalles de la hoja. O las gotas de agua. Es bien divertido la macro fotografía. Y es la primera vez que la tenemos en un iPhone. Es exclusivo de la versión Pro. Pero está impresionante las fotos que está sacando. Tenemos estilos fotográficos también. Si es que quieres más saturación o menos saturación antes de tomar la fotografía. Ahora lo puedes hacer también en la versión Pro. Y después nos hablan de ProRes Video. El año pasado Apple nos introdujo ProRes Fotografías. Que son básicamente el estilo RAW de Apple. Que retiene más información. Son archivos mucho más pesados. Que no son recomendables de usar. A menos de que edites video o fotografía de manera profesional. Lo tenemos ahora en video. Entonces puedes grabar un video ProRes RAW en tu iPhone. Y editarlo para sacarle todo el jugo a los colores y a la edición. Entonces es bien interesante esto para profesionales. Pero hay un detalle aquí que no mencionó Apple. Si compras la versión de 128 GB solamente graba ProRes Video hasta 1080p. O sea Full HD. Tienes que tener una versión que tiene más almacenamiento para poder grabar ProRes Video a 4K 30 cuadros por segundo. Para el 90% de las personas esto no importa porque no vas a utilizar ProRes RAW. Pero si eres el tipo de video, editas video, eres cinematógrafo o te encanta el video. Entonces sí, yo te recomendaría comprar una versión con más almacenamiento. Porque la de 128 GB no graba en 4K ProRes. Si graba en 4K video normal como siempre lo ha hecho el iPhone. Solamente en ProRes no. Y luego tenemos batería. Aquí también crece la batería que yo me quedé impactado. Pantalla de 120 Hz. Mejores cámaras. Y luego crece la batería también que yo quedé impactado. El hecho de que suban a una pantalla de 120 Hz y aparte tiene mejor batería está increíble. Una hora y media más en el 13 Pro y 2.5 horas más en el 13 Pro Max. Lo que dice Apple que es la batería más larga que tiene en cualquier iPhone en su historia. Lo mejor que yo he visto en batería es en el 11 Pro Max. Cuando cambié al 12 Pro Max noté que bajó un poquito la duración de la batería. Entonces ahora este va a ser el nuevo campeón de batería. El 13 Pro Max te va a durar todo el día si no es que dos días. Tenemos aquí un poquito del resumen del 13 Pro otra vez. No es un cambio tan grande. Es mejor batería, mejor cámara y mejor pantalla. Los tres pilares de un teléfono a exactamente el mismo precio que el año pasado. O aquí en México un poquito más barato. Últimos detalles interesantes. Es que este iPhone ahora lo puedes pedir hasta un terabyte de almacenamiento. No sé quién necesita un tera en su iPhone pero existe esa opción. Cuesta como 40 mil pesos aquí en México si es que lo quieres pero existe esa opción para los intensos. Y un par de otros detalles. Hay una nueva cartera de MagSafe que va a estar vendiendo Apple que ahora va a tener Find My. Entonces no sé si tiene un chip de NFC o algo adentro para poder ubicarlo. Excelente que actualizaron la MagSafe Wallet. Y estos iPhones en Estados Unidos la preventa es en viernes y los van a estar recibiendo el siguiente viernes 24 de septiembre. Pero en México tenemos fechas diferentes. La preventa como dice la página oficial de México va a ser el primero de octubre. Y la entrega va a ser el 8 de octubre. Entonces al menos están confirmadas las fechas. Está un poquito tedioso, estresante que sean dos semanas después que Estados Unidos. Pero al menos nos dieron una fecha. El iPad mini ahorita en México sale como no está disponible. No sabemos cuándo va a estar disponible en México. Con los iPhones al menos nos dieron una fecha. Sí es dos semanas después que Estados Unidos. Pero ahí tenemos ya las fechas oficiales de preventa. Y cuándo van a poder comprar el iPhone en tiendas. Y por último en cuanto a los iPhones me metí a las especificaciones de la página web. Y sí, son un poquitito más gruesos y un poquitito más pesados. No creo que se note. Especialmente no creo que se note el grosor. Porque subió el iPhone 13 de 7.4 milímetros a 7.65 milímetros. Entonces es .2 milímetros de diferencia en cuanto al grosor. Técnicamente sí está más grueso. Pero .2 milímetros no te vas a dar cuenta. Lo que quizás se den cuenta es el peso. Aquí se los pongo para que lo vean. Por ejemplo el 13 Pro Max que es el más pesado. Sube de 228 gramos a 240 gramos. Entonces puede que ese tantito peso más sí lo sientas. Pero técnicamente para que tengan el dato es una fracción de milímetro más grueso. Y un par de gramos más pesado. Y es este tipo de detallitos que van a ir surgiendo mientras pasen los días. Entonces si salen muchos detalles escondidos de estos productos. Voy a estar haciendo videos más adelante con los secretos. O lo que Apple no te dijo de estos dispositivos. Esos videos a mí siempre me encanta hacerlos. Y sé que traerles esa información es importante también. Para que no se pierdan esos videos. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les está avisando cuando suba videos nuevos. Los iPad Minis ya los compré. Me llegan la siguiente semana. En dos semanas me llegan. Entonces ya voy a estar haciendo videos de los iPad Minis muy pronto. No se los van a querer perder. Unboxings, comparativas, reseñas. Estoy emocionadísimo por el iPad Mini. Y si me quieren apoyar me ayudaría mucho que me dejen un like en este video. Un comentario, que lo compartan con alguien. Todo ayuda para que YouTube pueda recomendar el video. Gracias por acompañarme en otro evento de Apple. Espero hayan disfrutado de este resumen. Si tienen alguna duda o algo interesante que no dije. Déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el próximo episodio. Peace.